Hola, ¿qué tal? Me llamo David Aguayo Hernández y estoy en el curso de Microsoft MCSA Web Application y MCSD App Builder en Tajamar, año académico 2017-2018. Bueno, en este video tutorial vamos a hablar acerca de Entity Framework Migration, que consiste en la migración de clases a una base de datos utilizando la tecnología Code First. ¿En qué consiste esta tecnología? Pues es un enfoque más de Entity Framework. Hay otros dos enfoques que son Database First y Model First, pero este es diferente ya que lo primero es el código. Es decir, podemos crear bases de datos y contenido de forma automática a partir de clases que hayamos creado en una aplicación de tipo MVC, en vez de comenzar primero creando la base de datos y después generar las clases poco. Así, con Code First tenemos las siguientes ventajas. En primer lugar, en nuestro proyecto solamente vamos a hablar de código. No hablamos más de bases de datos, ya que al fin y al cabo la base de datos va a ser simplemente una forma mal de persistir nuestro modelo. La base de datos será un medio, no el fin. Y parece que definitivamente resolvemos el problema del desajuste de impedancias. Esto es que nuestro proyecto ya no vive en dos mundos, el de la base de datos y el del código. Solamente con nuestras clases poco y con LinkU vamos a poder abordar cualquier proyecto. Pues una vez explicado esto, entremos ya en la aplicación práctica. Yo he creado un proyecto de tipo MVC llamado EF Migration y dentro de este proyecto he creado dentro de la carpeta Models una clase llamada Empleado. Que esta clase será la que nos llevemos a la base de datos ya creada, en este ejemplo. Bueno, esta clase Empleado lo que hará será que cuando ahora nosotros hagamos la migración nos creará una tabla llamada Empleado con estas cinco columnas. Con estos atributos ID Empleado, nombre, apellido, dirección e email. Debemos hacer un using a System.ComponentModel.DataAnnotation para poder indicar con esta decoración que este atributo ID Empleado va a ser, cuando hagamos la migración, la columna que actuará como clave primaria. Y bueno, también pues como ejemplo que el atributo email debe ser de tipo dirección de correo electrónico, email address. Lo siguiente que debemos hacer es instalar el NUVET de Entity Framework. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Si nos vamos al explorador de solución, sobre el proyecto, clic derecho, Manage NUVET Package, pulsamos y nos abre lo siguiente. Vemos que tenemos aquí el NUVET de Entity Framework. Si nosotros, bueno yo ya lo tengo instalado, pero si vosotros no lo habéis instalado todavía, a la derecha os aparecerá Install. Pulsáis sobre Install para instalarlo. Y vamos a pasar al siguiente punto. También sobre Models, dentro de la carpeta Models, he creado una clase llamada ContextoEmpleados, que será la clase que funcionará como Contexto, Entity Framework. Y tiene los siguientes puntos principales. En primer lugar, debe heredar de la clase DBContext. Además, cada entidad que creemos debe ser un objeto de tipo Debeset, indicando entre los diamantes la clase que vamos a emplear. En este caso, usaremos la clase Empleado. Además, por defecto, al hacer la migración nos crea la tabla con una S al final, en plural. Pues si nosotros no queremos que haga eso, debemos eliminar el que se pluralice. Y por último, indicamos la cadena de conexión que vamos a usar. Aquí lo indicamos en el constructor, perdón, que no me salía la palabra, con base y el nombre de la cadena de conexión que queremos usar. En este caso, será el cadena de empleados. ¿Por qué ese nombre? Bueno, pues si nos fuésemos al WebConfig General, es el nombre que he indicado como cadena de conexión. La cadena de conexión, en este caso, sería una cadena de conexión local, pero también podríamos usar un servidor que estuviese alojado, por ejemplo, en Azure. No habría ningún problema. Bien, además, para verlo luego de forma gráfica el resultado, pues yo he creado un controlador de la siguiente forma, ADD Controller, MVC Controller with View Using Entity Framework. Para que nos cree todas las vistas y todo ya por defecto, para no tener que andar haciéndolo de forma manual, ya que en este ejemplo no es lo importante. Bueno, le daríamos añadir y lo que haría sería crearnos ya en la carpeta de vistas, pues la carpeta de empleados con todas las vistas por defecto y también en el controlador ya tendríamos todas las acciones ya por defecto. Una vez hecho esto, debemos irnos a la consola de Nuget. En Visual Studio, en la parte de arriba tenéis una pestaña llamada Tools. Y aquí en Nuget Package Manager, pulsamos sobre la consola, se nos abriría la consola de Nuget y el primer comando que vamos a utilizar es para habilitar las migraciones. Y es lo siguiente, enable migraciones. Yo no le voy a pulsar porque me va a saltar un error ya que yo ya lo tengo habilitado. Pero bueno, pulsaríamos Enter, iría todo bien si no lo tenéis habilitado todavía. Otro comando que también debemos utilizar es el siguiente, add-migration-initial. Y al pulsar en Enter, lo que va a hacer es crearnos esta carpeta, migration, con dos clases, initial y configuration. Inicial, ¿qué es lo que va a contener? Pues, cómo se va a crear la tabla, el nombre que se le va a dar, los campos que va a tener, cuál va a ser su clave primaria, etc. Y en Configuration, por defecto lo que va a hacer es, dentro de Configuration, esto va a estar como False. Entonces, debemos ponerlo en True para que habilite las migraciones automáticas. Y en el método Sheet, aquí hemos creado, que será el que realice la actualización de datos en la base de datos. Aquí lo que he hecho ha sido crear, pues, tres empleados. Tres empleados que serán empleados, para el ejemplo, serían empleados de prueba. Y una vez hecho esto, volvemos a la consola de Newer. Y escribimos lo siguiente, que actualice la base de datos con los datos que hemos puesto. Entonces, daríamos a Enter. Y nos lo haría. ¿Cómo podemos comprobar que todo se ha realizado de forma correcta? Pues, una forma es, yendo al explorador de servidores, la cadena de conexión dentro de tablas. Nos habrá creado Migration History y la tabla empleado con sus cinco campos. Y para comprobar de forma gráfica que todo se ha realizado correctamente, en Index, ejecutamos el Index, el controlador, dentro de la carpeta empleado. Vamos a comprobar si ha insertado bien los tres empleados dentro de la tabla. Y como podéis comprobar, nos los ha insertado bien. Otra forma sería, si tenéis instalado Microsoft SQL Server Management Studio, dentro de la base de datos, yo lo he metido dentro de hospital. Nos habrá creado Migration History también y empleado. Y si diésemos aquí, clic derecho, seleccionamos las mil primeras filas, vemos que nos ha insertado los tres empleados. Bueno, pues aquí se ha acabado el videotutorial. Espero que os haya ayudado y os haya servido. Y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.